La Playa Cabancha Acá estamos viendo la Playa Cabancha en la Navidad ¡Ay, carajo! ¡Córtala, córta! ¡Apá, leco! 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 ¡Mira, miñito! ¡Estamos subiendo la estrellita! ¿Apá, leco? ¿Apá, leco? ¿Apá, leco, no sabía irme? Bueno, señor, yo no sé quién me pide permiso, yo no sé quién le da permiso ¡Cá, vino, chá! ¡Cá, chá! ¡Cá, chá! ¡Apá, leco, no sé quién le da permiso! ¡Vamos, cambie! ¡Mira, suscríbete! ¡Mira, suscríbete! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, prepara! ¡Mira, prepara! ¡Mira, prepara! ¡Mira, prepara! ¡Mira, prepara! ¡Ya, córrete! ¡Córrele! ¡Chus! Ahí está la estrellita. Bueno, el que se guarda es estrella. La comida no se va a hacer nada. En fin, en donde se va. Seguro de labels. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aquí va a las estrellas! 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 ¡Pieces en el norte! ¡Fue un bloque de nubes! ¡Escuchad! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Aquí va a... ¡Aquí va a... ¡Escuchad! ¡Escuchad! Gracias, señoras. Gracias, señoras. ¿Viste? ¡Uy! Se dio la mano. ¿Viste? ¡Ay! Se dio la mano. Está abierto. Mira, va a sacar la foto. ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Ya va a comer!